¡Fuey, fey, fey, fey! ¡Está peleando! ¡Está peleando, está peleando! ¡Está peleando, está peleando! ¡Ay! ¡Ya va a matar! ¡Está en tu saco de la ña! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! ¡No, no, no! ¡No te han aparecido nada aquí! ¡Nada! ¡Ay, mamá! ¡Qué maldita! ¡No! ¡No! ¡No te vayas! ¡Aquí te pasino! ¡Vaya! 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 ¡Pichos! ¡Qué vale! 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 ¡Ay, pues tengo calor! ¡Trae un mazo de agua! ¡Sí! ¡Me traes el mazo de Texcoco! ¡Pero me lo lavas, eh! ¡Porque huele a caca! ¡Y la venta, por favor, para mí otro tequilita por aquí! ¡Y la venta, por favor! ¡Y la venta! ¡Y la venta, por favor! ¡Y la venta, por favor! ¡Y la venta, por favor! ¡Y la venta, por favor!